¿Qué pasa Ismael? ¿Qué onda Farin? ¿Cómo va? Pues mira aquí dándole. Qué bueno que me tomas porque luego no me van a creer que vine. ¿Cómo van con los arbolitos? ¿Cuánto llevas? Yo creo que unos 50. Sí, fácil, facilito. Vas empezando pues todavía. Sí. Hay rato por seguir. Pero sí, ahí vamos Farin. Qué bueno. ¿Cómo vas tú? Yo de maravillas aquí, entrevistando a la gente feliz. Me dio mucho gusto ver a los de Patamán ayudando a subir con los caballos, los árboles. Sí. Fíjate que vienen poquita gente de Patamán, pero ahí vienen dos, tres chamacones y unas muchachas también. Qué bien. Sí, como que hay conciencia. ¿Cómo ves Farin? Es maravilla. Vamos a seguir. Hasta luego. Adiós. Gracias Farin. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Diego, Diego Armando, creo. Eso, ¿te tocó hacer los hoyos? Pues sí. Eso. Un poco con la causa. Claro. Con todas las piezas. Tú haces el hoyo y... Aquí mi cullado. Ándale. Le va poniéndole el arbolito. Poniendo el arbolito. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. De nada, nada. Un gusto acompañarlos por acá. Gracias, adiós. Sale Farin, gracias. ¿Qué te encontraste? Un cacharro. Bueno, estos vasijas de barro las ponen en los pinos para sacar la trementina. Haz de cuenta que ponen el cacharro en el pino, lo clavan y le rebanan al pino para que toda la trementina vaya cayendo aquí. Ajá. Pero también esto va perjudicando al árbol porque llega un momento en el que lo rebanan tanto que lo debilitan y los aires acá arriba los quiebran. Ah, ya. Sí. Entonces, tú puedes ver mucho árbol que no ha sido talado, pero también ha sido mucho árbol tirado de que es el viento que los ha caído, no, los ha tirado. Entonces, ¿cómo se llama ese? Cacharro. Cacharro, bien. ¿Y es de barro? Es de barro. Lo rompemos porque no queremos que lo siguen usando. Muy bien, gracias. No, pues, ¿de qué? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Estamos, alguien. Ando siguiendo a la gente. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy contento. ¿Cómo va todo? Va todo perfectamente bien. Oye. ¿Dónde venimos? Sí. Prácticamente llevamos ya casi tres horas. Claro. Pero andan incansables la gente. Eso es lo mejor, fíjate. Mira, nadie, nadie raja, nadie. Ahí hay otro. Platícame, ¿cómo estuvo esto desde el principio? Platícame, ¿cómo fue el proceso, Carlos, por favor? Bueno, pues, mira, todo surge, pues, de las veces que hemos venido aquí. Pues, este es el cerro más querido por nosotros. Hemos venido aproximadamente unas 12 veces desde que empezamos a formar el grupo hace aproximadamente 10 años. Y hemos visto, pues, como se ha venido talando demasiado y, pues, normalmente no le ponemos mucha atención hasta que nos decidimos ahora en noviembre hacer algo. Y, pues, mira, cuando, como dicen, cuando se mezcla mente y corazón dan resultados. La gente accesible totalmente, muy contentos. Y siento que para las siguientes va a haber mucho más auge de gente después de que vean toda la experiencia esta que tuvimos tan bonita, que estamos teniendo. Y, pues, para invitar, además, gente a que se siga apuntando para próximas fechas, que, pues, bueno, sería hasta el año que está, porque solo en temporada de lluvias se otorgan los árboles. Muy bien, ¿quién te los otorgó los árboles? La Comisión Nacional Forestal. Muy bien. Nos apoyó porque, pues, no sé, él me comentó que se nos veía muy buena iniciativa y muchas ganas de hacerlo. Dice, te lo voy a conseguir, me lo... Y, pues, mira. ¿Y las personas, quién, quién, este, se encargó de subir los árboles hasta acá? Porque está alto. ¿Desde cuánto es la altura que estamos ahorita? Aquí estamos 3,150 metros. Pues, mira, unas cuatrimotos nos ayudaron a partir de lunes, en remolques, hasta donde está el camino, que es aproximadamente a 2,600 metros, y es donde empieza vereda las personas de aquí, de la comunidad indígena, de los bienes comunales, que traen 8 caballos en viajes diariamente, se meten en un viaje desde el lunes, incluso todavía hoy los vimos por ahí trabajando en la mañana, pero una labor titánica, la verdad, de ellos. Este, y, pues, agradecerles también a ellos todo lo que nos han apoyado y a toda esta gente. Era uno de los sueños de amigos de la montaña venir, reforestar, ¿no? Así es, así lo tomamos desde que surgió la idea, como algo que, pues, que tenía que suceder, y así la estamos palpando alegremente. Don Panchito va a estar contento, ¿no? Claro, no para, por ahí anda, ya lleva su zona, su área y que, anda, mírelo, aquí anda. Muy bien, muy bien, gracias. Oh, un placer. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Jesús López. Amigo de la montaña. Así es. Eso, ¿con quién vienes? Pues, vengo con los amigos de la montaña y los invitados. Tu esposa viene también hoy, ¿no? La esposa también la invité, ahora se animó a venir. Qué bueno, que comparta la experiencia. Sí, para que ver lo que es venir al cerro. Eso, qué bueno, que te siga. Pues, sí, es un sueño seguir conquistando montañas. Y como quedamos, hay que reforestar. Así es, todo lo que se pueda, que no sea la primera vez. Eso, gracias. Se sale a la montaña en foco de lo que nos llevamos. Exacto, gracias, adiós. Adiós. Hola, señora. Hola. ¿La trajeron? Sí. ¿A subir? A subir aquí al cerro de Patamban, a plantar los árboles. ¿Cómo le gusta? Sí, me gustó mucho. Qué bueno, ¿cómo está la subida? Pues, pesada, pero estuvo bien. No se me hizo muy, muy, como me lo contaban. Ya ves eso de las malas vibras. Me decían que no iba a subir y mire, aquí estoy. Aquí está, y plantando. Ya llevo muchos árboles plantados. Qué bueno. Y vamos a seguir con más. Sí, con muchos más porque faltan todavía muchos. Bueno, gracias, adiós. 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 Pero bien, con mucha satisfacción de hacer, regresarle algo al planeta, ¿no? Sí, ¿cómo te llamas? Rafa. Rafa, qué bien. ¿Con quién vienes? ¿Por quién vengo? ¿Con quién? Ah, ¿con quién? Con Carlos. Pues es mi cuñado. Eso es todo. Y mi compadre. Eso. Casi no venía. Sí. Entonces, si no vengo, pues me deja de hablar mi compadre. Eso es bueno. ¿Cuántos llevas? Pues llevamos un puño. Qué bueno. Un buen puño, pero pues la labor es de todos, no más de uno, ¿no? Claro, y hay que seguirle dando, ¿no? Sí. Gracias. Dale. Adiós. Adiós. Hola, don Pancho, ¿cómo está? Bien, bien, aquí. ¿Cómo nada más? Echándole ganas. Está en lo dicho, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuando me platicaba que usted quería hacer esto? Sí, la otra vez que venimos, ya hace bastante. Para que vea que don Pancho no más no es de plática, es de acción. Hay que cumplir, ¿verdad? Claro. Hay que cumplir. Y hay que ver también las demás áreas para ver donde haga falta, hay que año con año que se haga tradicional. Y hay que el que pueda, el que viva, ¿verdad? Claro. ¿Cuánta gente vino con usted hoy? Pues en total no sé si seamos unos 70, 60, 70. Muy bien. En total. Qué bien, qué bien. Pero ahí venimos todos. Y vienen de muchos grupos, ¿no? De Kung Fu, de Protección Civil. Sí. Qué bueno. ¿Ciclista? Ciclismo. Ciclismo. Atletas. Eso. Todo. Bueno, pues vamos a seguirle. El Hospital General. Hospital General. Ah, pues de una vez que está aquí, hola. Aquí, doctor. Sí, todo. ¿Cómo está? Aquí andamos también. Gracias. ¿Cómo se llama? Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, bien. General General también. Qué bueno. Hola, chico. Hola. ¿Cómo te llamas? Marcos García Boite. Eso, ¿cómo te anda yendo? Pues bien, a pesar de que estamos haciendo un bien para la naturaleza, para que siga habiendo más vida, porque al parecer nos la estamos acabando y gracias a esto que estamos haciendo, pues yo creo que podríamos tener un poco más de oxígeno y varias cosas más buenas. Y, pues, ¿qué puedo decir? Es una experiencia que estoy viviendo muy padre. Sí, gracias. Adiós. Sí. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Aquí poniendo el granito de arena para ecología. ¿Cómo se llama? Guadalupe Moreno. Muy bien. ¿Con quién viene? Vengo con mi esposo, Jorge Ortiz. Muy bien. Venimos de agregados de ningún grupo, pero nos invitaron y... No, tú del Colegio Patria, bien. Del Colegio Patria, sí, del CEJA. Ahora ya pertenecen a amigos de la montaña. Sí, con mucho gusto y poniendo nuestra parte, aunque sea poquito, poco a poco. Bueno, un granito de arena, ¿no? Sí, felicidades a ustedes. Muy duro. ¿Qué tal la subida? Muy dura, pero muy bonito, muy bonito este hermoso aquí. Qué bueno. Y más se va a ver cuando crezcan estos pinos. Sí, claro. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.